En estos momentos está ocurriendo un verdadero terremoto en el negocio inmobiliario de los Estados Unidos. Blackstone, que es uno de los mayores fondos de inversión del mundo, que a su vez es el dueño de uno de los mayores fondos de inversión inmobiliaria global, se dio a conocer este jueves que está restringiendo los retiros de sus clientes. Esto tiene gravísimas connotaciones, no solo por lo que particularmente está ocurriendo con Blackstone, que el mismo jueves vio cómo caían sus acciones casi un 10%, sino que también es un reflejo, un termómetro y se podría convertir también en un catalizador de todo lo que está pasando en el negocio inmobiliario. Este video creo que será muy interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar este video, tiene mucha complejidad y costó muchísimo esfuerzo hacerlo. Por favor, ayúdanos con un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero a nosotros nos ayudas a llegar a muchas más personas. El fondo Blackstone Real Estate Income Trust, de aquí en adelante lo nombraremos por sus siglas en inglés Bright, anunció a través de un comunicado al Financial Times este pasado jueves que estaba restringiendo los retiros de sus clientes. Y producto de esta noticia, sus acciones llegaron a caer casi un 10%, aunque al final de la sesión la caída se redujo hasta el 7%. Según este comunicado del Fondo de Inversión, solo fueron capaces de atender el 43% de las solicitudes de retiro, algo así como $1.300 millones de dólares. El Blackstone Real Estate Income Trust o Bright es uno de los mayores productos de inversión en el mercado inmobiliario, que nació apenas en el año 2016 y que posee activos por valor de $125 mil millones de dólares, pero que después de descontar la deuda, y aquí la clave es la deuda, su valor neto se reduce hasta los $69 mil millones de dólares. Es un fondo de inversión que se enfoca en el Real Estate, casas, apartamentos, casinos o locales comerciales. La normativa del propio fondo limita los retiros trimestrales de sus clientes, hasta un 5% del capital de cada cliente, y esto lo hacen para que el fondo no tenga que incurrir en la venta forzosa de los activos inmobiliarios que posee el fondo. Producto de estos retiros masivos de clientes, Blackstone se vio obligado a vender el 49,9% de su participación en los NGN Grand Las Vegas y también del Mandalay Bay Resort Las Vegas, por un valor aproximado a los $1,270 millones de dólares. Este dinero fue utilizado para poder atender estos retiros masivos de recursos. Pero la activación de estas cláusulas, que en el caso de Blackstone impiden retirar a los clientes más allá del 5% del capital que tienen invertido, llama la atención de todo el mundo acerca de los riesgos que ahora mismo son inherentes al mercado inmobiliario, no solamente en los Estados Unidos, sino el europeo. Y aquí vamos a explicar el contexto. Como la mayoría de ustedes lo sabrán, el entorno macroeconómico en los Estados Unidos es un entorno inflacionario. Y este aumento generalizado en la inflación se está intentando combatir con una política monetaria restrictiva. Y el primer componente de esta política monetaria restrictiva incluye retirar la liquidez de la economía para enfriar la economía, tal como lo muestra este gráfico. Pero la segunda parte de la política monetaria restrictiva tiene que ver con las subidas de los tipos de interés. que tal como se aprecia ahora mismo es la subida de tipos de interés más rápida de los últimos 40 años. El objetivo principal de restringir, primero, la liquidez que circula en la economía y segundo, de subir el costo del dinero o el coste del capital. Lo que buscan las autoridades monetarias con esto es llevar a la economía o inducir en la economía una recesión. De hecho, ahora mismo los pronósticos o las encuestas que se hacen entre los pronosticadores macroeconómicos indican que la probabilidad de una recesión es la más alta de los últimos 50 años. ¿Cuál ha sido la consecuencia directa de esta subida rápida en los tipos de interés de referencia de los federal funds rates, que las tasas de interés hipotecaria se han disparado, superando incluso los niveles mostrados en este gráfico del 6% para ubicarse en niveles del 7%. Cuando aumentan los tipos de interés, lógicamente, lo que aumenta es la cuota mensual de las hipotecas. Y a medida que aumenta la cuota mensual de las hipotecas, que es la parte del ingreso disponible que los hogares utilizarán para pagar su préstamo hipotecario, a medida que esto aumenta, lo que se reduce es el índice de asequibilidad. ¿Qué es lo que me dice el índice de asequibilidad? Que es lo que estoy mostrando ahora mismo, que a medida que aumenta la cuota del préstamo, menos familia ven posible tomar un préstamo. Precisamente porque, tal como se aprecia en la siguiente gráfica, a medida que disminuye el índice de asequibilidad, lo que aumenta es el porcentaje de los ingresos que se tienen que utilizar para pagar el préstamo. Esto, de facto, retira del mercado o echa del mercado a muchos potenciales compradores, sencillamente porque los ingresos no les alcanza. Y aquí, en este gráfico, tenemos un fiel reflejo o una radiografía de las circunstancias adversas que enfrenta el sector inmobiliario. Observen que los tipos de interés para las hipotecas a 30 años se han disparado, al mismo tiempo que el precio de las viviendas sigue estando muy cerca de máximos históricos. Si el precio de la vivienda sigue siendo alto, la cuota para pagar esa vivienda será alta. Pero esto solamente se podía evadir cuando los tipos de interés eran cercanos a cero. Ahora que los tipos de interés suben, precios de las viviendas alto, más tipos de interés elevados, que en lo que se traduce es en cuota de préstamos hipotecarios por las nubes. Y, lógicamente, esto restringe el acceso al crédito y, en este caso, esto restringe la cantidad de compradores que tienen la capacidad realmente para tomar estos préstamos. ¿Cuál es el resultado? Que, actualmente, el inventario de las viviendas para la venta, así como el inventario de las viviendas disponibles para el alquiler está disparado, son casas vacías que no se están vendiendo o casas vacías que no se están alquilando. Pero claro, como muchas de estas viviendas se compran para inversión, ya sea para ganar una revalorización en el capital o para obtener el flujo de efectivo provenientes del alquiler. A medida que se acumulan los inventarios, esto envía una señal al mercado para no invertir más en el sector inmobiliario. Y, por esto, se está desplomando la cantidad de inversionistas dispuestos a invertir en real estate. También se desploma la cantidad de personas interesadas en comprar. Y se hunden, tal como se aprecia en este gráfico, las operaciones de venta efectivas. También se hunden las solicitudes de hipotecas. Y al mismo tiempo que se hunden las solicitudes de hipotecas, aumentan los requisitos de los bancos, no solamente en términos de ingresos necesarios para tomar la hipoteca, sino también en términos de los colaterales o de los avales necesarios para poder efectivamente otorgar esa hipoteca. Antes de continuar, si estás interesado en aprender cómo invertir en el sector inmobiliario, para aprovechar este momento, este fantástico timing de crisis, para desarrollar las habilidades analíticas, para identificar oportunidades de inversión en el negocio inmobiliario, mi sugerencia es que realices nuestro taller de inversión inmobiliaria. Te dejaré un enlace aquí debajo con todos los detalles. A medida que las condiciones monetarias se deterioran porque suben los tipos de interés y la cantidad de dinero que circula en la economía se reduce, y esto provoca que haya menos compradores, que se reduzcan las operaciones de venta y que se otorguen menos créditos hipotecarios, y que se reduzca el índice de asequibilidad porque aumenta considerablemente el componente del ingreso disponible necesario para pagar las hipotecas. A medida que esto ocurre, el precio de las viviendas se hunde. Por ejemplo, existen ubicaciones geográficas que ya caen más del 40% en los Estados Unidos, como se puede apreciar aquí, comenzando por Phoenix, Portland, Las Vegas, Sacramento, Atlanta o Charlotte. Pero a medida que los precios efectivamente están cayendo, los pronósticos que ahora mismo está conociendo el mercado, es que el precio de las viviendas se hundirá todavía más, como estamos viendo ahora mismo. ¿Por qué ocurre esto? Este gráfico que les estoy mostrando compara la relación entre los tipos de interés y el precio de las viviendas. A medida que sube el tipo de interés, el precio de las viviendas tiende a caer. ¿Por qué? Porque tenemos menos compradores potenciales, menos personas tienen la capacidad de compra a los niveles de precios actuales, pero también menos personas cumplen los requisitos para tomar efectivamente esa hipoteca. Y a medida que se reduce la cantidad de compradores potenciales, los precios tienen que comenzar a caer hasta buscar un nivel de equilibrio que verdaderamente vuelva a encontrar demanda. Y es que además está ocurriendo algo bien interesante porque suben los tipos de interés. Y lo que estamos viendo en este momento es un comparativo entre el rendimiento potencial de una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, que ahora mismo se ubica en torno al 4,5% al momento de grabar este video. Pero es que si se invierte en un título o en un bono emitido por el gobierno de los Estados Unidos con vencimiento en 6 meses, obtienes el mismo rendimiento que obtendrías invirtiendo al comprar una casa o un departamento. ¿Cuál es la diferencia? Que invertir en un bono estadounidense es cero riesgo. Es cero riesgo y el horizonte de la inversión son 6 meses. Al poner a un inversionista a elegir entre los riesgos que tiene comprar una casa o invertir en un bono con vencimiento en 6 meses que te ofrece el mismo rendimiento, pues lógicamente los inversionistas preferirán esta alternativa de inversión. Y es precisamente esto lo que le está ocurriendo a Blackstone. Muchos inversionistas están retirando el dinero, no porque Blackstone en sí mismo tenga problemas, sino porque tienen alternativas de inversión con menor riesgo, pero con igual rendimiento o incluso con un rendimiento superior. ¿Cuál es el negocio de Blackstone? Él toma recursos para invertir en real estate y solamente por gestionarlos cobra una comisión de gestión del 1,25% anual. Si hablamos de un fondo que vale 69 mil millones de dólares solo por la comisión de gestión, Blackstone se embolsa más o menos 862 millones de dólares solamente en comisión. Pero es que además Blackstone recoge un 12,5% de sus ingresos a través de la penalización que cobra a sus clientes por intentar retirar más del 5% de su capital durante un mismo trimestre. Estas penalizaciones son muchísimo dinero, pero el problema es que a medida que los clientes retiran dinero, el valor del fondo se reduce, por lo cual la comisión de gestión en términos monetarios también se reduce. Y esto es lo que está castigando el mercado. Aquí ocurren varias cosas. A medida que las condiciones financieras y monetarias dentro del negocio inmobiliario se van deteriorando, el valor a precios de mercado de estos activos inmobiliarios también se va deteriorando. Los clientes entienden que percibirán en el futuro menores rendimientos por invertir en activos de riesgo y prefieren tomar esta liquidez para invertirlos en otros activos que ofrecen un mejor potencial. Pero el hecho para Blackstone, que ha tomado muchísima deuda para invertir en gran parte de estos activos. El problema para ellos es que a medida que se acumulan las solicitudes de retiro, se pueden ver obligados a mal vender gran parte de estos activos inmobiliarios. Estas ventas les pueden generar más pérdidas que retroalimentará las solicitudes de retiro a medida que los clientes entren en pánico. Pero es que si tú has tomado deuda, seguramente tendrás que pagar la deuda íntegramente en las condiciones pactadas y como gestora podrías tener que asumir las pérdidas si es que el valor neto de los activos no es suficiente, primero para pagar las deudas y segundo para cubrir los reembolsos a los clientes. Las acciones de Blackstone han estado cayendo durante todo el año 2022, al igual que el resto del mercado, por ejemplo, si lo comparamos con otro gestor de fondos de inversión, como lo es T. Rowey Price, que llegó a caer en bolsa más de un 55%. Pero a diferencia de T. Rowey Price, que se está recuperando ahora mismo, las acciones de Blackstone continúan cayendo y solo durante el día jueves llegó a caer casi un 10%. Aquí los mercados están descontando varias cosas. Lo primero, el deterioro en el valor de los activos en los que ellos están invertidos. Y como a medida, el deterioro en el precio de estos activos inducirá el pánico en sus clientes que les llevará a aumentar de manera importante las solicitudes de retiro. Y para cumplir estas solicitudes de retiro tendrán que vender activos, lo cual deteriorará todavía más el precio de estos activos. Lo de Blackstone podría convertirse en el catalizador de una caída profunda en los precios de los activos en el sector inmobiliario, que no solamente podría afectar a Blackstone, sino a todo el negocio del real estate en general. Recordemos que los activos inmobiliarios no son tan líquidos como las acciones, pero es que además el endurecimiento de las condiciones monetarias a nivel macroeconómico se sentirán en los próximos 6, 12 o 18 meses. En el caso del mercado accionario, ese deterioro de las condiciones monetarias ya se descontó y ya se sintió. Por lo cual ahora mismo las acciones, no de Blackstone, sino de los mercados financieros en general, las acciones tenderán a recuperarse a medida que el real estate tenderá a deteriorarse. Muy bien, esto era lo que quería compartir con todos ustedes. ¿Qué les ha parecido? Por favor, dejar sus comentarios aquí debajo, los estaré leyendo. ¿Están invertidos en el real estate o están observando oportunidades? Si este video les ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudas muchísimo a llegar a más gente y a crecer nuestra comunidad. Comparte este video también en tus redes sociales. Y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!